... Bueno, muchas gracias por la invitación. Imagino que no hay ningún abogado entre los tres entes. Así hay uno, hay uno. Siempre nos ofrece. Yo siempre pregunto porque muchas veces esto está atravesado por determinadas cosas jurídicas que, digamos, la gente que no tiene información jurídica no entiende, pero luego tiene un impacto en la realidad que es muy importante. De alguna manera yo he sido parte de la evolución que ha habido dentro de Naciones Unidas como institución y como intervención en el marco de conflictos armados. Yo inicialmente trabajé en el Congreso en el Perú, había una comisión de violencia y alternativas de pacificación, en la época de Sendero Luminoso, del MRTA. Luego estuve en el proceso de paz del Salvador, en la Comisión de la Verdad del Salvador, en la misión de Naciones Unidas para el Salvador. Luego 10 años en la misión en Guatemala. Algunos apoyos para informes, por ejemplo, en Honduras sobre desaparecidos. También en la misión de Naciones Unidas en Afganistán. Luego en Ecuador, con una función completamente diferente. Y ahora en Colombia. ¿Y qué es lo que ha variado, digamos, en Naciones Unidas? Para ver cómo encajamos el proceso de Colombia con la evolución que ha habido en Naciones Unidas. Lo primero que a veces no está claro es que se llama Organización de las Naciones Unidas. Y ahí hay un montón de agencias, fondos, programas, algunos más conocidos que otros. Entonces, PNUD, UNICEF, está dentro de los más conocidos. Pero hay una treintena de... Nosotros, por ejemplo, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, no somos una agencia, somos parte de la Secretaría General. Y todo esto está atravesado, finalmente, por los deseos de los estados. Es decir, Naciones Unidas es una asociación de estados. Quien nos da los fondos, nos da los mandatos, son los estados. Y aquí empezamos con los problemas. ¿Es así? Naciones Unidas nace en 1945 como reacción a la Segunda Guerra Mundial. La opinión pública mundial está absolutamente en shock luego de descubrir las barbarias de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el primer encargo para Naciones Unidas es la paz y la seguridad internacional. Pero esa es solamente una de las tres patitas. Es decir, Naciones Unidas fue creada con tres objetivos. Por supuesto, la paz y la seguridad internacional. Pero también el desarrollo, la ayuda humanitaria. Y la tercera patita son los derechos humanos. Entonces, eso está desde la Carta de Naciones Unidas. No es un invento nuevo. Y la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48, no hay que verla como lo máximo. Eso es a lo que debemos aspirar como lo máximo. Es todo lo contrario. Es lo mínimo. Es lo mínimo que se pudieron poner de acuerdo todos los estados que corresponde a cualquier persona para vivir con dignidad. Entonces, yo lo pongo como el listón que ninguna persona debería estar por debajo. Por encima, hasta donde quieran, pero por debajo no. Entonces, estos son los tres objetivos centrales de Naciones Unidas desde el año 45. Pero claro, ahí vino inmediatamente lo de la Guerra Fría, lo de la paz y seguridad internacional muy condicionado. Es decir, frente a todos los enfrentamientos entre países, una de las dos potencias siempre apoyaba a algunos de los bandos, políticamente, económicamente, con armas, etc. Pero esto también neutralizó a Naciones Unidas. Naciones Unidas y todo el ámbito internacional no es como el interno. En el ámbito interno tenemos leyes y tenemos los oficiales, las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. Entonces, teóricamente, si yo infrinco la ley, o la policía o la policía de investigación, o me va a detener, voy a ser investigado, procesado y sancionado. En el ámbito internacional no existe eso, porque los actores son estados soberanos. Entonces, no hay una fuerza internacional que les obligue a cumplir cosas. El único órgano internacional que puede usar la fuerza para hacer cumplir sus resoluciones es el Consejo de Seguridad, en determinadas situaciones. En todo lo demás no hay forma. No hay forma de hacer cumplir incluso un tratado o una obligación internacional por la vida de la fuerza al principio. Porque los estados eran estados soberanos. El individuo no existía en el ámbito internacional. No había ninguna posibilidad. Y fíjese que qué importante era esto para los estados en su momento. Yo leí una anécdota en un libro de Derecho Internacional hace muchos años. que durante la Segunda Guerra Mundial hubo un encuentro de los aliados en determinado lugar. Entonces estaba yendo Roosevelt, Churchill, Stalin a reunirse. En un lugar, imagínense que era este lugar. Y había una puerta para entrar. Problema de soberanía. ¿Quién entra primero? Porque si los estados son iguales y soberanos, entonces no podía ser. Entonces lo resolvieron abriendo dos puertas más para que entren los tres al mismo tiempo. Entonces, cuando se firmaban tratados que eran básicamente bilaterales, ¿no? Si era entre Francia y Inglaterra, que eran las altas potencias, quien aparecía en primer lugar era el país que tenía el tratado. Entonces, la copia del tratado de Inglaterra, en primer lugar firmaba Inglaterra, y la copia que tenía Francia, primero firmaba Francia. Entonces, hasta ese tipo de detalles se veía el tema de soberanía nacional, ¿no? Entonces era un ámbito muy complicado de países soberanos. Naciones Unidas podía intervenir en conflictos internacionales, que son conflictos entre estados, pero una intervención que era de carácter político-diplomática, y militar en caso de que haya un acuerdo. Los famosos cascos azules. Entonces, por decir, si había una guerra en su momento entre Irak e Irán, si ellos no querían la intervención de Naciones Unidas, pues no se intervenía, hacían buenos oficios de Naciones Unidas, etc. Anteriormente, durante la Guerra Fría, ni siquiera podían hacer eso, porque como todos los países son iguales, pero hay algunos países más iguales que otros, entonces los ganadores, las potencias aliadas de la Segunda Guerra Mundial, tienen un sitio permanente en el Consejo Permanente, y tienen capacidad de veto. Entonces, durante la Guerra Fría, las resoluciones, dependiendo a quién favorecieron, podían ser vetadas por Estados Unidos, por China, por Unión Soviética. Pero en esta segunda etapa, en el mejor de los casos, si había una intervención de Naciones Unidas, era una intervención que estaba centrada en los síntomas de los conflictos, es decir, cese del fuego, retirada de los muertos, y se gana determinado tipo de acuerdos. Desde los derechos humanos, se comienzan a cuestionar varios de estos principios que eran fundamentales en el derecho internacional público. El primero es que es desde derechos humanos que se cambia la filosofía o el concepto de derechos humanos. Inicialmente estaba visto como una especie de límite, de pared, de protección, frente a un Estado que lo podía avasallar. Recuerden que inicialmente era la imagen de Hitler, Mussolini, etc. Entonces, que eran gobiernos legales. Y que en el marco de la ley hicieron pedazos los países y el mundo. Pero eran legales. Entonces, el tema de derechos humanos era visto, no importa lo que diga ninguna constitución, ley en el mundo, este tipo de derechos es para todos, en todo lugar y en todo momento. Ok, pero era mi derecho individual frente al Estado. Un Estado que iba a avasallar. Esto fue cambiando para decir, primero, no solo son derechos individuales. Hay derechos colectivos, derechos difusos y en realidad no es un límite para el Estado. La razón de ser del Estado es garantizar los derechos. No es que sea un límite, es su razón de ser. Entonces, la filosofía cambia. Pero lo que más afectó en el ámbito internacional fueron dos cosas. Uno, es a través del tema de derechos humanos que las personas pueden intervenir en el ámbito internacional. Entonces, una persona puede llevar su caso al ámbito internacional y hacer que el Estado explique determinadas situaciones sobre el derecho de esa personita. Y eso es una blasfema en el ámbito internacional público tradicional, que era solo entre Estados. Entonces, el tema de derechos humanos logró eso. Pero además comenzó a reconceptualizar el tema de soberanía. Es decir, antes era la soberanía absoluta. Entonces, ¿qué pasaba, por ejemplo, en una serie de situaciones en los 70s y hasta 80s? cuando había algún tipo de pronunciamiento de cualquier Estado o organismo internacional sobre situaciones graves de derechos humanos, el Estado decía esos son asuntos internos. Usted está inmiscuyéndose en asuntos internos soberanos de mi país. Entonces, era una pared, más bien ahí sí, para decir, ningún país puede intervenir en un país soberano. Luego pasó lo de Ruanda, lo de la ex Yugoslavia, lo último en Sri Lanka, en lo cual había presencia internacional, presencia de Naciones Unidas, que no actuó. Por ejemplo, respecto de Ruanda, había parte de una misión, inclusive militar, en Ruanda. Y el secretario general, luego del genocidio, pidió una investigación independiente. La investigación señaló que entre los responsables estaba, uno, el secretario general, el consejo de seguridad, etcétera, por no actuar. porque eso está dentro del mandato uno y de alguna manera era un misil sobre el tema de la soberanía interna. Y lo otro básicamente ratificó eso, es decir, más o menos ya no se puede argumentar sobre la base de soberanía. Cuando los estados demuestran que no están en capacidad de garantizar los derechos de su población. Y esto incluso no en situaciones de violaciones graves de derechos humanos o cosas por el estilo, sino incluso en situaciones humanitarias. Hubo un caso en un país del Asia que tenía un gobierno militar y por el cual pasó un huracán, un tifón, que desoló la mitad del país y que el gobierno se oponía a una acción humanitaria internacional. El Consejo de Seguridad había aprobado ya una resolución para que entre una misión militar a abrir un corredor humanitario. Cuando el país se enteró que había esta resolución, aceptó entrar. Pero digamos, este concepto tradicional de soberanía cada vez es más erosionado sobre criterios de derechos humanos. Y una vez que cayó el muro de Berlín y con un largo periodo en el cual los dos grandes bloques en realidad no estaban muy interesados en que se levanta el tema de derechos humanos. El hecho de que hayan por ejemplo dos grandes convenciones, la Convención de Derechos Civiles y Políticos y la Convención de Derechos Económicos, Sociales y Culturales responde también a los dos bloques. No es casual, no es una cuestión puramente metodológica. Y además eran el arma arrojadiza de los dos bloques. Uno reclamaba al otro aquí no hay libertad de expresión, aquí no hay elecciones, el otro le decía y usted explota a los trabajadores y más o menos entonces mejor no hablemos del tema y vamos a otro. El tema de derechos humanos estuvo muy por debajo de la mesa durante décadas y cuando cae el muro de Berlín suceden varias cosas. Una de esas es que hay un informe del secretario general en ese momento era Kofi Annan que se llama Un concepto más amplio de libertad que les recomiendo que lean. en el preámbulo de la Carta de Naciones Unidas ahí se habla del tema de la libertad y él lo que hace es una interpretación de eso pero hay una frase famosa que más o menos lanza la reforma de Naciones Unidas y vuelve a conceptualizar el tema de su mandato y que tiene que ver con cosas que va a tener que enfrentar también Colombia ha venido enfrentando pero una cara hacia adelante si recuerdan teníamos las tres patitas de Naciones Unidas paz y seguridad internacional desarrollo derechos humanos entonces el secretario general lo que dice es miren no va a haber paz ni seguridad si no hay desarrollo y esto tiene que ver con el tema de desigualdades entonces no va a haber seguridad si no hay desarrollo pero tampoco va a haber desarrollo si no hay seguridad y luego cierra y dice pero no van a tener ni paz ni seguridad ni desarrollo si no se garantizan los derechos humanos entonces no solo recupera las tres patitas la de derechos humanos que había desaparecido sino además la pone por encima de las otras dos y esto es clave de cara a lo que es construcción de la paz pero también es clave respecto a lo que es visión de desarrollo y esto tuvo un impacto importante también en la intervención de Naciones Unidas en conflictos armados entonces ya no solo comenzó a trabajar en conflictos internacionales sino en conflictos internos y entre los primeros están los de Centroamérica pero además con características con características diferentes uno ya no va solo a los síntomas sino van a las causas del conflicto y todas las intervenciones tienen un componente de derechos humanos entonces si ustedes ven por ejemplo la experiencia del Salvador cuando todavía se estaba negociando la paz ya se desplegó una misión ¿qué verificaba la misión? derechos humanos en Guatemala cuando todavía se estaba negociando los acuerdos de paz se desplegó una misión ¿qué verificaba la misión? derechos humanos hoy el estándar de cualquier tipo de misión de paz en el mundo tiene lo que se llama un componente de derechos humanos y que con frecuencia es el que es desplegado primero y en el caso de Guatemala en el caso del Salvador no sólo era el componente sino había un acuerdo de paz específico para el tema de derechos humanos y además tenía fue interesante como prueba ver cómo funcionaba esto en la realidad porque como conversamos anteriormente los derechos humanos aparecen consagrados en instrumentos internacionales en tratados internacionales los tratados son acuerdos entre estados los únicos sujetos internacionales los estados también las organizaciones internacionales pero son los estados entonces son como contratos digamos entonces si yo firmo un contrato el único que lo puede violar soy yo que soy parte del contrato en el caso de los tratados si yo firmo un tratado el único que puede violar el tratado soy yo entonces por eso se dice que si es el estado hay una violación de derechos humanos y si es un actor no estatal no es una violación y eso se convirtió en un problema para las misiones de verificación de derechos humanos en las que yo participaba porque usted está ahí va a recibir una denuncia bajo el ojo del estado ¿no? que usted tiene este mandato y viene una señora y le dice fíjese mi hijo salió anoche lo han encontrado esta mañana con señales de tortura con un tiro en la cabeza yo me preguntaba y ha habido algún tipo de participación de algún agente del estado no que sepamos nosotros y no teníamos que decirle lo siento no podemos atender su caso porque no es una violación a los derechos humanos entonces nos inventamos otras salidas pero esto empujaba a cómo se aplica en la práctica ese tipo de cosas hoy ya está mucho más desarrollado es decir hoy hay violaciones de derechos humanos y abusos de derechos humanos por cualquier tipo de actor no estatal desde empresas hasta grupos armados ahí hay que borrar un poco la imagen que tenemos de derechos humanos muy al ámbito policial militar judicial hay que ver todos los derechos humanos y lo que les voy a a dividir abarca a esa totalidad entonces tiene básicamente tres obligaciones respetar proteger y garantizar o hacer efectivos entonces ¿qué significa en palabras simples? el tema de respetar si estamos diciendo que la razón del Estado es garantizar los derechos humanos lo mínimo que tenemos que esperar es que no sea un agente del Estado el que obstaculice el disfrute de nuestros derechos entonces aquí no por supuesto si alguien del ESMAD que no tenga uso excesivo de la fuerza por supuesto pero un funcionario o un empleado en el ámbito médico tiene la misma responsabilidad si es un servicio público o en el tema de agua o en cualquier tipo de servicio público que tiene que ver realmente con derechos el que está en la ventanilla atendiéndonos ese representa al Estado y puede hacer incurrir responsabilidad internacional al Estado entonces lo mínimo que podemos esperar es que ningún funcionario del Estado no piensa en el ministro no cualquiera pero eso no es suficiente entonces el segundo deber del Estado es protegernos de actores no estatales como le decía esto va desde empresas personas grupos armados como sin fines políticos no interesa cualquier tipo de actor no estatal que pueda afectar nuestros derechos que tiene que hacer el Estado tiene que prevenir investigar sancionar y asegurar que hay una reparación entonces esto por supuesto con todo el tema de las víctimas del conflicto armado pero esto también en el tema de salud en el ámbito laboral en el tema de vivienda en el tema de justicia entonces sobre todo esto y miren que empieza por prevenir es decir no es solamente reaccionar cuando algo falla es evitar que algo falle de actores no estatales no puede decir por lo tanto yo no fui entonces yo no tengo ninguna responsabilidad si tiene responsabilidad y el tercero es el tema de la garantía es decir por supuesto tiene que respetar tiene que protegernos pero no es suficiente tiene que garantizarnos y aquí si hay un sentido progresivo si partimos nuevamente de que la razón del estado es garantizar los derechos todo el marco normativo todas las políticas públicas y todo el presupuesto tiene que estar orientado a que progresivamente todos gocemos de todos los derechos humanos entonces esto es para romper un poco la imagen de que el tema de derechos humanos es una cuestión de abogados y que termina en los tribunales no es un tema de planificación de presupuesto de marco normativo con participación de la gente entonces por ejemplo ahora estamos conversando con la mesa permanente de pueblos indígenas que decía hay 170 compromisos en el plan nacional de desarrollo con el gobierno el gobierno nos dice que no hay fondos o nos presenta determinados proyectos de inversión pero determinada zona pero no nos dice cuánto nos afecta a nosotros entonces ahí entra el tema de derechos humanos es decir y es algo que estamos nosotros promoviendo el plan nacional de desarrollo tiene un artículo que dice que todas las políticas públicas se deben hacer con enfoque de derechos humanos lo cual es políticamente correcto pero lo que hay que desarrollar es la metodología que no es business as usual pero hay ejemplos en la región si usted quiere saber cuál es la evolución de la situación de los pueblos indígenas o los pueblos afrodescendientes necesite indicadores desagregados para esos pueblos si usted dice que va a haber una paz territorial tiene que tener esa información desagregada territorialmente y eso no hay entonces no puede haber ni seguimiento ni vendedoría y eso es malo para cualquiera que esté impulsando esto nosotros el ejemplo que vimos en Ecuador que impulsamos parte de esto es que si uno está haciendo bien las cosas los indicadores tradicionales no lo van a mostrar tanto como los indicadores de derechos humanos el ejemplo que planteamos ahí era sobre el tema de trabajo indicadores tradicionales era bueno empleo formal empleo informal desempleo y era una especie de línea así y el gobierno estaba haciendo cosas muy buenas entonces se hicieron los indicadores conforme a estándares de derechos humanos donde por ejemplo se medía tipo de contrato acceso a seguridad social acceso a crédito estabilidad en el empleo y de repente los indicadores me mostraban una curva así entonces me interesa bueno teóricamente en el marco del proceso de paz con la concentración de proyectos iniciativas presencia del estado en los territorios donde no ha estado eso hay que medirlo y con lo actual no alcanza a medirlo pero bueno entonces ha habido un enorme desarrollo en los instrumentos y en el marco normativo y en la organización del tema de derechos humanos y la intervención de las OIs unidas en el marco de conflictos armados las misiones son misiones multidisciplinares y como les dije ahora todas tienen componente de derechos humanos lo que dice el secretario general es que los derechos humanos son la guía y la evaluación final de todas las misiones de Naciones Unidas en el terreno igualmente lo que guía a toda la ayuda al desarrollo también es la garantía de los derechos humanos en el ámbito humanitario no tengo que decirlo incluso dado que en muchos casos las misiones requieren de componentes militares como va a ser el caso de Colombia también dentro de Naciones Unidas hay mecanismos de revisión de antecedentes de derechos humanos por lo menos de los oficiales que participen en las misiones ya tenemos varios ejemplos de situaciones terribles cometidas por tropas bajo mandato de Naciones Unidas como en África que fueron levantadas entre otras cosas por nuestra oficina hay códigos muy claros respecto de eso y además una expansión respecto a que todo funcionario de Naciones Unidas no lo del alto comisionado todos los funcionarios de Naciones Unidas tienen que estar en capacidad de identificar violaciones a los derechos humanos y saber que hacer y esto va a ser importante en el caso de Colombia que todavía está evolucionando el tema para aterrizarlo un poco en lo de aquí porque por ejemplo a diferencia de lo que fue El Salvador o lo que fue Guatemala en el caso de Colombia Naciones Unidas no ha jugado un rol de negociador en el caso de El Salvador y Guatemala Naciones Unidas era el negociador en el caso de Colombia se ha invitado en la parte final a un representante del secretario general solo para la mesa sobre el fin del conflicto en el caso de El Salvador o de Guatemala se había desplegado una misión antes de la firma de la paz y una vez firmada la paz la misión verificaba todos los acuerdos de paz en el caso de Colombia el mandato se limita a verificación del cese de fuego bilateral dentro de un aparato tripartito y la segunda parte es sobre la dejación de armas no hay ninguna mención de verificación de los demás acuerdos parte de la evolución de la intervención de Naciones Unidas como les había dicho que pasa del ámbito internacional al ámbito interno es que no solo va a los síntomas sino que va a las causas pero además a diferencia del ámbito de conflicto internacional donde ambas partes mantienen su poder militar en el ámbito del conflicto interno una de las partes entrega las armas y la pregunta que viene es y después que entrego las armas quien me asegura que se va a cumplir los acuerdos entonces el rol de garante lo cumplía Naciones Unidas en el caso de El Salvador y en el caso de Guatemala aquí respecto del mandato que se le ha dado en este momento que es el que ha otorgado el Consejo de Seguridad a solicitud de las partes no contempla un componente de derechos humanos entre otras cosas porque en el caso de El Salvador y Guatemala antes del proceso de paz no había ninguna presencia de derechos humanos de Naciones Unidas en el caso de Colombia hay una oficina hace 18 años entonces el rol que en buena medida cumpliría un componente de derechos humanos de una misión teóricamente lo cumpliría nuestra oficina en la renovación del último mandato de nuestra oficina nuestro mandato debe renovarse en octubre de este año en la renovación anterior hace dos años el gobierno incluyó un párrafo donde dice que la oficina adaptará sus funciones en caso de que se firmen los acuerdos de paz pero todavía no está claro ni el mandato de la misión ni cómo vamos a articularnos estamos en contacto con ellos por supuesto pero va a ser un formato nuevo respecto de misiones por lo menos hasta este momento y donde tenemos muchos más instrumentos digamos de los que les había dicho anteriormente entonces estamos previendo por ejemplo que todo el aterrizaje de los hubs regionales que va a haber de la misión que van a haber ocho nosotros estamos dando todo el briefing toda la información de contexto a quienes vayan a ir vamos a participar en la capacitación de todos los observadores que vengan vamos a tener una vinculación muy cercana con con el trabajo de la misión hay instrucciones de Naciones Unidas que no importa la naturaleza de la misión los informes que hagan al Consejo de Seguridad deben incorporar el tema de derechos humanos entonces nosotros muy probablemente daremos insumos para los informes que tenga que presentar la misión sin perjuicio del informe que presentamos a través del alto comisionado al Consejo de Derechos Humanos yo dejaría por ahí para ver que haya un poco de intercambio porque si yo creo que es bueno vamos a hacer es un excelente modelo como una ya dio una provocación entonces vamos a hacer una ronda de comentarios y preguntas y le vamos a dar el tiempo de que él pueda reenfocar el resto de la conversación a las a las inquietudes entonces yo quisiera aquí Rita entonces yo de última porque iba a comenzar mientras ustedes sacaban las preguntas pero que veo que están listas entonces Rita ¿quién más? ¿me recuerda su nombre? Carlos Carlos Nicolás Manuel Sí bueno entonces comencemos Rita y yo yo me inscribo yo creo que la gratitud eterna a quienes de una u otra forma a lo largo de todos los procesos de paz que han vivido el país se han sumado han estado han sido amigos y han sido realmente solidarios en toda esta construcción de poder vivir en paz en algún momento las situaciones estructurales son las que han hecho que se cierre un conflicto armado con una de las organizaciones pero persistan otras organizaciones y aún existan organizaciones hoy se llaman GAO organizaciones armadas si me fue la última grupos grupos armados ilegales total siempre en el país algunos de estos grupos cuando en la experiencia por ejemplo de la izquierda o de la derecha han venido cambiando y mutando de nombres pero surge también a partir de toda una conflictividad estructural y de un sistema que cada vez es más distribuyente que cada vez es dejando de lado la dignidad humana como agradecer a Naciones Unidas la presencia siempre sabemos que hemos tenido momentos muy difíciles momentos muy complicados pero que también nos hemos cuestionado mutuamente tanto las organizaciones de derechos humanos y paz hemos esperado en algunos momentos que la oficina en Colombia sea más fuerte y haga declaraciones más contundentes sin embargo entendemos cuál es su misión cuál es su mandato y entendemos también que la otra parte a quien realmente debemos hacer esas exigencias es el Estado como parte hay una preocupación y nuevamente la escucho esta mañana en un encuentro de replanteamiento de la cooperación internacional cuál debe ser el rol de la cooperación internacional en esta etapa de negociación y en el posconflicto teniendo en cuenta que no todas las agencias de cooperación tienen tienen claro que también han sido partícipes de todo este conflicto que a veces han puesto la sociedad civil bastante resquebrajada ya en una postura de este es el proyecto que se va a pasar esta es la agenda que se va a cumplir cuando debería ser el rol completamente distinto las comunidades en territorios o a nivel nacional dicen este es nuestro problema esta es la agenda este es el proyecto que vamos a pasar esta mañana volvió a repetirse y quiero saber si es verdad que las personas que compondrán esa misión de verificación tanto el cese bilateral como la dejación de armas en buena medida va a participar en esa comisión exmilitar entre América Latina yo me sorprendí la primera vez que lo escuché esta mañana vuelvo a escucharlo quiero hacerle la pregunta directamente a usted porque creo que uno tiene que preguntar a la persona que es en esta etapa estamos escuchando muchos rumores muchas situaciones que desencajan y que alimentan a aquellos que no quieren que firmemos por fin un acuerdo de fin del cumplido ¿cómo ha sido ese proceso de selección de quienes participarán en esa comisión y cuál es el perfil de esas personas que participan en esa comisión? muy bien Rita pero primero responde no 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 vamos a hacer la ronda y él sabrá cómo acomodar las respuestas entonces ¿qué me llama la atención de la presentación que se trotó y es que retomando el caso de Guatemala por ejemplo donde sí hubo todo ese acompañamiento y sigue teniendo presencia en este momento en la sociedad guatemalteca de la ONU para el año 2014 Guatemala era el segundo país de América que contaba con el mayor número de sentencias condenatorias por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el número de 30 el tercero para el 2014 era Colombia con 24 si existió en el caso de Guatemala todo ese acompañamiento que en cierta medida ayuda a brindar a proteger a garantizar la respetabilidad de los derechos humanos en la etapa del proceso mutil ¿cómo evalúa o piensa usted que será en el caso colombiano si no se da precisamente ese acompañamiento que hasta ahora como usted lo plantea no se ha diseñado o establecido está ya solamente hasta el cese bilateral y la dejación de armas ¿cómo entonces se pudiera brindar la respetabilidad de los derechos humanos en el esquema de justicia transicional teniendo en cuenta esta altísima cifra de sentencias que no han recibido tanto con acompañamiento y con la vida sin acompañamiento es algo que asusta realmente frente a lo que viene de los conflictos y luego Manuel bueno basándonos en los conocimientos previos y la experiencia que a mí informa a ver es mucha que existe considera usted que realmente ha sido un error por parte del gobierno colombiano no tener en cuenta igual que en el proceso o sea no tener en cuenta esas experiencias de la ONU en el proceso de Guatemala y Ecuador para realizar como una ruta parecida tomar una ruta metodológica e iniciar o sea con una presencia fuerte de la ONU y teniendo previo o sea me gustaría que habláramos un poco de posacuerro no tanto de posconflicto si entonces teniendo en cuenta que se llega a cerrar ese posacuerro y en el siguiente escenario que es en las mesas de negociación con el ELN saber si o sea como decían antes preguntarle directamente saber si se va a repetir la misma agenda que con la mesa anterior de las FARC o si realmente se aprendió y van a llamar primero a la ONU como un garante de seguridad y como una guía tenerla en cuenta Manuel Sí la pregunta sería ¿por qué ha sido tan pobre el papel de Naciones Unidas aquí en el país? porque nosotros vemos que por ejemplo todos estos tratados internacionales han sido suscritos por el Estado colombiano y de acuerdo a nuestra constitución pues son prevalentes sobre las normas nacionales incluso pero aquí vemos por ejemplo en el caso de nosotros se lo esbozo porque soy víctima y he visto muchos abusos de derechos humanos en los desalojos de las víctimas del sector financiero colombiano la observación número 4 y número 7 de Naciones Unidas prohíbe este tipo de desalojos pero aquí llegan con toda la brutalidad los agentes del Estado empezando desde el juez ¿qué va a hacer? los funcionarios de bienestar familiar los funcionarios la policía el aparato militar del ESMAD ¿qué papel puede jugar Naciones Unidas en ese desmonte de ese aparato de brutalidad que es? porque ahí lo vimos en las marchas campesinas como ¿qué fue lo que hicieron? y nosotros lo vimos hace 10, 12 años padeciendo esa violación permanente de derechos humanos ¿qué papel puede jugar nuevamente Naciones Unidas que usted dice que luego este componente de derechos humanos pues con este nuevo componente puede jugar otro papel importante en cuanto a esto mi pregunta o mi preocupación es los grupos que se van a desmovilizar ¿qué garantías tienen a un gobierno como el de Colombia que no respeta ni protege ni garantiza los derechos ni siquiera nosotros los colombianos entonces ¿cómo va a proteger a los desmovilizados? bueno yo creo que vamos a cerrar esta primera ronda yo voy a poner mis dos comentarios y luego después de la exposición es posible que si hay tiempo recogemos otro par de intervenciones o si no dejamos porque siempre hay siempre es mejor dejar alguna inquietud para que para que regresen con muchas ganas de encontrar más inquietudes entonces una es en el tema si ya ya habíamos en varias reuniones mencionado la preocupación de que de que si se iba a verificar el cese bilateral y el desarme pero para nosotros es urgente la verificación de los acuerdos ¿no? es casi una cosa obvia y recordemos que cuando se instaló la mesa por lo menos en Oslo dos eran los temas centrales para el gobierno colombiano que era desmovilización y desarme entonces aquí vemos un poco el patrón de que esta es una prioridad pero los que hemos conocido por largo tiempo las causas estructurales del conflicto sabemos que es mejor una mirada integral y estructural para para garantizar que no que no vayamos a repetir lo del proceso con Betancur el expresidente Belisario Betancur cuando nace la Unión Patriótica y es objeto de un genocidio con más de cinco mil muertes que están documentadas y que estábamos hablando anteriormente antes de la reunión del tema de la CIDH que están precisamente en un largo pleito con el Estado hasta que se reconoció que sí que fue un genocidio pero todo eso ha tomado más de 20 años y aún no se ha llevado está en un largo proceso de de la de una suerte de conciliación entonces la el dramatismo de la historia en Colombia es tal que nos hace obviamente no tener digamos la la toda la expectativa de que no habrán dificultades pero sabemos que que por ahora en este trecho es el trecho de mantener la esperanza y de creer que las cosas en esta oportunidad van a ser mejores no con una fe ciega sino con con una esperanza que nutra por lo menos la posibilidad de que los sectores sociales también organicemos nuestra capacidad de de hacer entre comillas no oficialmente pero una suerte también de veeduría a las causas sociales y el otro el otro el punto de la de la voluntad política cuando dices bueno los estados tienen compromisos tienen una responsabilidad tienen los deberes pero también el tema de la voluntad política y aquí antes también de comenzar estamos hablando del tema de justicia nosotros algunos y algunas que seguimos casos hemos seguido casos sobre todo de presos políticos y la situación en que terminan muchos con con montajes del lo que se llama la el cartel de testigos falsos que es una cosa gravísima que está todavía siendo investigada tenemos todavía preso un un candidato de la UP en Guapi era candidato a la alcaldía antes de la campaña fue puesto preso obviamente para evitar que siguiera en la campaña y sigue y sigue porque ahora pues tiene el promedio que les demora unos tres años en prisión mientras después supuestamente se aclara que que eran digamos no hay pruebas entonces mientras tanto mientras se adelanta el juicio lo tienen entonces hay varios temas que serían muy preocupantes y si nos puedes aclarar un poco lo de lo de la participación del ejército o de militares de la como se llama la palabra oficial militares de la ONU observadores militares observadores militares exacto ay yo quisiera hacer un comentario en cuanto a la preocupación de 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 ex militares yo creo que ahí si obviamente es el momento de pedir cuentas pero también vimos el caso de un embajador de Argentina que era un ex militar que vino acá a Colombia y era un ex militar completamente comprometido con la causa de derechos humanos e inclusive muchos diplomáticos se abstienen de ir a algunos eventos políticos porque dicen que pronto se comienza a criticar al gobierno colombiano y se meten en un problema este embajador nos acompañaba en los eventos de los desaparecidos de ejecuciones extrajudiciales tiene una enorme sensibilidad por haber venido de un periodo de la de la dictadura entonces bueno imagino que la pregunta para nuestro expositor pero tenía ese comentario la cosa es bueno cuál es el perfil la hoja de vida como como ya mencionaste si hay una real capacidad de debeduría también de de la sociedad para que para que no estemos de ninguno de los extremos ni una prevención total pero tampoco que lo que venga sea lo que sea entonces pero sí de hecho va a recaer sobre Naciones Unidas un rol importantísimo aunque yo sé que invitaron también a UNASUR y a la CELAC pero que no tienen aparatos como si lo ha desarrollado Naciones Unidas para este tipo de tareas entonces ahí la vez pasada se invitó a la Cruz Roja Internacional a la verificación del cese unilateral y ellos dijeron que no digamos que están en las regiones y no querían cumplir ese papel le dijeron también a UNASUR y UNASUR dijo vamos a esperar primero eso fue una invitación de la guerrilla que fuera la que se hiciera la verificación y ellos primero vamos a ver que responde el gobierno colombiano aquí es diferente porque ya las partes se han puesto de acuerdo pero la cosa es también no solamente la voluntad política sino que tienen que tener unos instrumentos que no sé cuántos organismos realmente lo tengan bueno entonces tienes nuevamente la pregunta bueno obviamente las preguntas son fáciles vamos a ver antes estábamos conversando de que en el tema de derechos humanos hay que creerse las cosas la declaración empieza diciendo todos los seres humanos son iguales en dignidad y derechos y esto de alguna manera también tiene que ver con el tema de estigmatización como hay de líderes sociales como hay de víctimas y también puede haber de militares y policías como puede haber de empresarios etcétera y eso además de que no es correcto operativamente puede ser muy negativo porque estás colocando como enemigo a gente que no necesariamente es enemigo sino que puede ser enormes aliados entonces las misiones de paz en términos generales en marco de conflictos armados tienen componentes militares y policiales y en esto también ha habido una evolución inicialmente Naciones Unidas pedía a los estados que por favor porque Naciones Unidas no tiene ningún ejército ni policía que ellos cedieran a miembros de sus ejércitos o policías para determinadas misiones los países les siguen pagando siguen siendo militares de los diferentes países y policías de los diferentes países en el caso de personal civil no personal civil si es de Naciones Unidas entonces esto marca una primera diferencia y se imaginan ustedes en las primeras misiones como era la de El Salvador o la de Guatemala no era fácil porque estamos hablando de los inicios de los 90 donde las situaciones en América Latina eran mucho más recientes entonces si me ejercen trabajar ahí sí con militares argentinos chilenos y del lado de la división de derechos humanos los que venían de las ONGs de Argentina de Chile Uruguay etcétera y además los países mandaban a lo que ellos se les ocurría y Naciones Unidas no tenían la posibilidad de decir que no como el país receptor tampoco tiene posibilidad de cuestionar me acuerdo que llega un abogado que era el doctor Matarolo que era muy conocido por defender víctimas e incluso gente perteneciente a grupos guerrilleros de Argentina de Uruguay y el gobierno salvadoreño dijo de ninguna manera y Naciones Unidas dijo de todas maneras entonces el gobierno salvadoreño no lo acreditó pero no lo pudo impulsar y él estuvo trabajando para Naciones Unidas porque Naciones Unidas no necesito que usted lo acredite él es parte de la misión lo digo que no era fácil y sin embargo habían en el caso de Salvador habían tres divisiones policial militar derechos humanos para la verificación como parte de la misión y las oficinas en el terreno eran en cada región tres una oficina policial una oficina militar una oficina de derechos humanos e incluso había casos que se planteaban competencias donde sucedía determinado caso ametrallaron un atentado contra una de las comandantes de la FMLN y salía un equipo de la policía y un equipo nuestro a trabajar en el tema pero ya nosotros en oficinas de derechos humanos teníamos observadores policiales y teníamos enlaces militares que trabajaban con nosotros y que ahí vieron que no éramos tan malos tanto así que varios de ellos dejaron o pidieron permiso de sus cuerpos para trabajar como observadores de derechos humanos en otras misiones la mitad de los observadores que estaban en el terreno en Afganistán de derechos humanos eran ex policías y ex militares con formación en derechos humanos y que por supuesto se movían con mucho más facilidad que nosotros en cuadros de guerra con el ojo de derechos humanos entonces un poco lo que se veía ahí claramente es que el trabajo tiene que ser interdisciplinario uno puede tener una gran formación en el tema de derechos humanos pero cuando hay una ejecución extrajudicial quien va a tener el ojo si están alterando la escena del crimen o como levantan un casquillo es el experto de criminalística de la policía y no el que tiene un posgrado en derechos humanos en Londres el tema es cómo sacamos lo mejor ahora que ya ha pasado un buen tiempo con frecuencia los países tienen centros de formación de personal para misiones de paz entonces no es que jaden a alguien y digan tú te vas a... no entonces tienen que pasar por esos centros en Nueva York hay un centro de capacitación donde también es un centro de filtro y sobre esto hay una resolución del Consejo de Seguridad las resoluciones del Consejo de Seguridad todas son obligatorias todas las resoluciones de la Asamblea General no son obligatorias las del Consejo de Seguridad son obligatorias bueno hay resoluciones que tienen que ver con eso de Human Rights Screening es decir un filtro de derechos humanos para quien vaya a misiones de paz todavía restringida porque habla de los jefes esos deben acreditar todo esto pero hay otro sistema que se llama el Proactive Human Rights Screening que es aunque no sean los jefes si yo tengo la información y la aporto esa persona puede quedar descalificada ¿quién se que tiene esa información? nosotros sobre todo en países donde hay oficinas como el caso de Colombia entonces hay un filtro respecto de eso a Colombia se espera que lleguen 350 militares activos sin uniforme sin armas y como solicitaron las partes quieren que sean de países miembros de la CELAC no limítrofes con Colombia por lo tanto excluyen Venezuela pero también Brasil también Ecuador y también Perú y Ecuador Perú y Brasil son de los mayores aportantes tradicionales entonces básicamente nos queda el cono sur Chile Argentina Uruguay no sé qué tanto podrían aportar de Centroamérica tampoco tengo idea de México pero si no se llena el cupo de 350 pues esta no va a tener que flexibilizarse y el otro dato a diferencia de todas las misiones donde he estado antes es que todos los que vienen todos van a ser oficiales no va a haber tropa digamos y esto es muy ajustado a los términos de referencia del mandato hasta hoy si lo que se va a verificar es cese el fuego bilateral y el tema de dejación de armas eso es lo que en el caso de Guatemala por ejemplo cuando vino la etapa de desmovilización cese el fuego desmovilización no fue la misión la misión de Guatemala era una misión política especial que dependía del departamento de asuntos políticos para esa parte DIPICAO que es el departamento de peacekeeping de mantenimiento de la paz mandó un contingente militar 500 6 meses y se fueron no fuimos nosotros nosotros teníamos miembros policiales militares pero bajo esquema civil parte de la experiencia entre El Salvador y Guatemala fue en Guatemala no hay tres divisiones no hay tres divisiones ni jefe de contingentes todo el mundo trabaja bajo una sola directiva civil en El Salvador era oficina militar y el jefe de la oficina militar era un coronel era policía igual acá no todas oficinas regionales de la misión ahí distribuidos policías y militares todos los jefes civiles acá va a ser igual todos los jefes van a ser civiles no va a haber mando ni militar ni policial sino va a estar bajo mandato civil digamos y no se requiere un perfil especializado porque el mandato no lo exige entonces va a darse el tema como decía de la revisión de antecedentes de lo que hay de información disponible más el tema de que la misión va a tener un mecanismo interno disciplinario de supervisión que van pasar por capacitación de nosotros y nosotros como hacíamos en Afganistán también tenemos una labor adicional de supervisión del comportamiento de los observadores entonces ese es del primer punto tema Guatemala y acá hay algo que creo que es importante que tiene que ver un poco con la frase de Kofian es decir el tema de la seguridad el que haya paz no soluciona los problemas es lo mínimo que uno necesita para empezar a trabajar en los problemas entonces evidentemente Colombia está en mucho mejor posición que Guatemala en Guatemala hay un ente que se llama la CICIG que ahora está a cargo de un colombiano la CICIG fue creada luego de una larga tarea de sociedad civil de una conformación de ONG de derechos humanos que se llama Alianza contra la Impunidad porque simplemente no había forma de aclarar nada en Guatemala es decir no funcionaba el sistema judicial hubo una una situación en la cual hubo la desmovilización tanto el tema de paramilitares ejército de los cuarteles la UNG se desmovilizó y seguían intimidando y matando activistas de derechos humanos con apariencia de delincuencia común y no había forma de cómo aclarar los temas y tampoco había forma de hacerlo por la vía de la verificación tradicional entonces se formó una especie de equipo de inteligencia de derechos humanos de la misión para descubrir que había abajo porque había lo que se llamaban los grupos paralelos y trabajó un equipo donde había policías franceses españoles observados de derechos humanos muy cerradito y al final presentó su informe al jefe de misión y a los embajadores de cuatro países amigos incluyendo el americano y donde básicamente le decían que el estado estaba absolutamente tomado por la mafia mafia que era liderada por el presidente de la república que actualmente está preso pero bueno no es el que acaban de meter sino es otro hay dos presos pero lo que digo es el el proceso de paz como tal lo que da es un marco para empezar a trabajar en temas pero no no pueden ni siquiera trabajar en esos temas si no hay un marco marco de paz y a pesar de que hubo una serie de acuerdos mucho más estructurales la base no era suficiente doy un par de ejemplos había un acuerdo que era sobre pueblos indígenas y que tenía que ver por ejemplo con reformas a la constitución en favor de pueblos indígenas y que fue a través de una consulta popular se perdió se perdió incluso en las zonas indígenas entonces algo falla algo hace ruido bueno entonces como tampoco funcionaba la justicia crearon la CICIG que es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala porque no funciona la fiscalía y saca casos de vez en cuando gruesos el último es todo el sistema mafioso con el último la vicepresidenta y el presidente los dos ahora en la cárcel pero eso no cambia la estructura airea un poco la situación el tema real es la viabilidad como Estado en esa situación porque por el otro lado tienes en el caso de Guatemala había un acuerdo socioeconómico que incluía lo que se llamaba el pacto fiscal ahí la empresa más grande de Guatemala según el que era secretario privado de la presidencia pagaba el equivalente a un kilómetro de carretera por impuesto a la renta no pagan impuestos ni con Naciones Unidas se pudo lograr el pacto fiscal un Estado sin fondos quebrado totalmente encristado ninguna capacidad en el ámbito judicial que tiene que haber un ámbito internacional ahí que le ayude en algunas cosas lo de la corte interamericana es una anécdota ¿no? porque finalmente ellos también escogen en qué casos no es que abarquen todos ¿no? el drama es entre Guatemala y Honduras y El Salvador los tres pelean los primeros lugares mundiales de mayor cantidad de asesinatos por 100 mil habitantes por el tema de las maras etcétera etcétera ahora son hasta el año pasado era Honduras no sé si ha variado pero son temas estructurales el tema es que hay que abordar el ámbito estructural si no solamente se van a apagar incendios digamos entonces Jan Arnault que es el enviado especial secretario general y ya nombrado que va a ser el jefe de misión en Colombia fue el negociador del proceso de paz de Guatemala y fue el jefe de misión en Guatemala entonces conoce de cerca la problemática los límites de este tipo de cosas ¿no? bueno si ha sido un error lo del gobierno no tenía en cuenta el anterior el gobierno tenía claramente en cuenta en realidad no es que sea el gobierno si han sido sucesivos gobiernos uno pero las FARC tampoco no es que sea solo de un lado y a pesar de todo ha habido una evolución fíjense que hace no mucho tiempo atrás en general en Colombia se decía que el conflicto colombiano solo lo entendían los colombianos y que no había forma de comparar esto con Salvador Guatemala que son cosas que no tienen ahora un enorme interés por saber cómo lo hicieron entonces que son comparables no cada proceso es absolutamente diferente pero por supuesto que hay cosas que aprender y tan diferente es estoy hablando demasiado pero creo que es importante Irlanda nos pidió organizar un evento hace un par de meses acá invitamos actores del Estado social, civil diferentes tipos pero de todo Estado para que vean estaba defensa interior diferentes y vinieron de Irlanda tres uno de cancillería otro de gobierno y otro que era un político ellos tienen como 20 años de proceso de paz y era tan evidente que era diferente que había cosas en el Ministerio de Defensa por ejemplo me decía no entiendo cómo es que firmaron la paz y las armas la entregaron siete años después de firmar la paz y además no las entregaron al gobierno sino las entregaron a gobiernos extranjeros y decían y acabamos de firmar otro acuerdo de paz hace seis meses otro acuerdo de paz después de 20 años sí porque todavía hay cosas que arreglar y decían al comienzo decían eran unos terroristas asesinos los del IRA y hoy co-gobiernan con lo mismo que le habían dicho que eran unos terroristas asesinos y recuerdo que hicieron una pregunta desde el ámbito empresarial que decían bueno y en qué se han equivocado porque todo parece que les ha salido bien y creo que no esperaban la respuesta que el presidente la Andy que no preguntó y le dijo no si nos equivocamos porque pusimos demasiado énfasis en el tema de seguridad y en el tema de justicia y nos olvidamos que la base estaba en las desigualdades si habría que hacerlo de nuevo hubiéramos dado prioridad al tema de las desigualdades porque eso fue lo que creó no los muros que pudimos tumbar sino los muros que estaban en la cabeza de la gente pero bueno un poco para decir que cada proceso es es diferente pero hay cosas que aprender y no es fácil ni con acuerdo de paz Salvador tiene segundo gobierno consecutivo de la guerrilla y no puede con los principales problemas del país todavía ni de lejos ni violencia ni ámbito económico etcétera entonces no es que esto te solucione por supuesto es absolutamente diferente a un país en conflicto pero el tema es cuesta arriba ¿no? a ver lo del papel en Colombia vamos a ver nadie duda de la gravedad de las violaciones de derechos humanos en Colombia ahora tienen muchísimos más recursos que otros países diferente tipo de recursos ¿no? entonces por dar solo un ejemplo lo del seguimiento y jurisprudencia constitucional ilumina toda la región Colombia es la referencia en la región en temas de derechos humanos y avance no existe en otro lado algo así ni por calidad o por temor o corrupción entonces eso es un avance enorme ustedes ven con todas las limitaciones hay decenas centenas miles de militares procesados o en la cárcel incluso de alto nivel eso no en ningún lado en ningún lado ha habido mientras atura el conflicto en ningún lado menos en esta cantidad Ríos Montt todavía están peleando en Guatemala para ver qué hacen con él en el caso de El Salvador cuando sacamos la comisión de la verdad sacamos el resultado entre otras cosas diciendo los autores quienes ordenaron la muerte de los jesuitas en la UCA fueron el actual ministro de defensa y todo el alto mando el día siguiente amnistía general en el caso de Guatemala hubo una ley de amnistía pero condicionada es decir no delitos de lesa humanidad etcétera etcétera y además tenía que ser en el marco del conflicto armado y la persona tenía que ir ahí ante un juez a reconocer y el juez se evaluaba si era amnisteable o no ¿cuánta gente fue? ninguno no fue nadie entonces acá están en mucho mejor posición para avanzar en lo que sea fácil pero respecto de otros otros países que han pasado por conflictos y como conversamos abajo tampoco esperen demasiada cooperación internacional en cuanto a fondos porque Colombia no es un país pobre es un país desigual enormemente desigual pero no es un país pobre están por entrar a los CDI o sea están por entrar a ser un país donante no receptor de fondos entonces no puede haber el argumento ¿no? de que esto depende de la cooperación no, no por ahí no va es más oficinas del alto comisionado de derechos humanos como la nuestra no hay en todos los países no crean que hay en todos los países en toda América Latina hay en Bolivia Colombia Guatemala y México cerró y la única que presenta informe al Consejo de Derechos Humanos es la de Colombia entonces no hay país con mayor seguimiento de derechos humanos en la región que Colombia y por supuesto eso no le gusta a Cancillería sobre todo entonces no no es que no haya un foco particular de la cooperación internacional hay un enorme interés pero no necesariamente se van a ver traducido en fondos un país que no necesita fondos necesita un poco más la última parte el tema de voluntad política para como decíamos en el informe reorientar la parte institucional y de recursos humanos y financieros para los retos de la paz el tipo de estado y por lo tanto el tipo de gasto en el marco de un conflicto tiene que ser diferente a un marco de construcción de paz por ahí es un poco los temas el mandato de Naciones Unidas es siempre el mismo el mandato de la Oficina de la Comisión de Derechos Humanos es a nivel mundial el mismo luego de un aterrizaje particular en cada país pero siempre es el mismo entonces en el caso que estaban dando por ejemplo el tema de desalojos ESMAD nosotros estamos en la mitad de todo eso permanentemente pero además estamos tratando ya la parte estructural entonces ya hemos ido por dos vías solicitud del ESMAD el tema de capacitación ¿no? y hay una serie de regulación que tiene que haber pero en realidad como hemos hablado no es solo capacitación son instrucciones entonces aunque si usted es capacitado te manda una orden desde arriba el último ejemplo cuando los consejos comunitarios salieron del Cauca tomaron la Panamericana en medio de eso había un observador nuestro en Cali la coordinadora aquí estaba yo en coordinación con el Ministerio Interior por ese lado van a nivel local y nacional pero técnico a dialogar cuando están dialogando el ESMAD el mismo ESMAD les manda gases a todos y no saben de donde viene la instrucción y para lograr un diálogo hay que hacer una serie de coordinaciones porque mucha gente no quiere el diálogo entonces hay que buscar un poco los equilibrios pero de que estamos ahí estamos ahí en la mayoría de países de la región no estamos ahí la Oficina de Autocomisión de Derechos Humanos de Colombia es la más grande del mundo pero aún así es sumamente débil si la compara con un componente de Derechos Humanos entonces hay grises digamos y finalmente el tema de desmovilización etcétera de eso hay mucha experiencia pero lastimosamente no hay muy buena experiencia no es fácil en términos generales que grupos armados que han estado largo tiempo en componentes armados cambien y se inserten fácilmente lo cual incluye el tema de seguridad lo que sé es que hay una enorme preocupación por parte de esto de todas las partes de parte de las FARC pero también de parte del gobierno y de parte nuestra nosotros hemos estado en reuniones con parte del equipo de la misión preparatoria con nuestros jefes regionales haciendo análisis a nivel casi local de donde podría colocarse puntos para las FARC que no suponga un riesgo ni para los desmovilizados ni para las comunidades etcétera etcétera y es muy complicado y eso es solamente para colocarse ahí luego es el tema de la integración pero hay ciertas experiencias digamos que se pueden tomar pero no va a ser un tema sencillo y además como ponemos en el informe van a haber muchas tentaciones porque finalmente los diversos grupos armados con o sin motivación política detrás hay toda una línea de financiamiento a partir de negocios ilícitos y los espacios de influencia política y por el acceso a recursos ilícitos va a ser un ámbito de disputa pero también una oferta permanente entonces si una cosa no funciona no todo va a estar por ese lado entonces ahí hay un ámbito complicado no solo el tema de seguridad de los que se quieran desmovilizar sino de inseguridad para las regiones con lo cual lo de paz territorial habría que verlo bien nosotros en el último informe hemos llamado mucho la atención respecto de de esto pero no en el sentido lo que está pasando en Chocó de que como están considerados con determinadas características del tema de los bombardeos sino respecto de de dónde provienen los fondos no hay ningún grupo armado que sobreviva si no tiene un financiamiento fuerte y de dónde viene entonces ahí hay que atacar no tanto una respuesta puramente militar y represiva sobre todo si no hay el apoyo humanitario digamos y finalmente un poco el tema de lo de voluntad política claro nada va a funcionar si no hay voluntad política parte de las preocupaciones que tenía Jean Arnault era que el gobierno que está negociando va a tener muy poco tiempo para la parte de implementación y uno de los temas que le preguntaba dice bueno cuáles son los sufrientes es decir quién qué actores van a hacer lo que van a hacer la abeduría la gestión la abogacía para el cumplimiento de los acuerdos porque esto está más desbalanceado si efectivamente no hay un rol claro que hasta ahora no lo está de verificación de los acuerdos por parte de un ente ajeno a las partes entonces el peso crece sobre sociedad civil hubo otros actores políticos que dirían esto es fundamental para tener una paz sostenible y sobre la cual se pueda construir un país más justo menos desigual garantizado por lo que hace entre los derechos no sólo un ambiente mejor de negocio yo dejaría pues yo creo que merece un aplauso muy bien yo creo que ha sido bastante esclarecedor lo que hemos escuchado vamos a cerrar aquí pero no 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 CC por Antarctica Films Argentina